No te puedo creer, tú no sientes lo que yo siento, no te puedo creer, apártate de mi pensamiento. Un día te quise y al verme llorando, tú te reías de mi padecer, ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo creer. No te puedo creer, tú no sientes lo que yo siento, no te puedo creer, apártate de mi pensamiento. Un día te quise y al verme llorando, tú te reías de mi padecer, ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, tú no sientes lo que yo siento, no te puedo creer. No te puedo creer, tú no sientes lo que yo siento, no te puedo creer, tú no sientes lo que yo siento. No te puedo creer, apártate de mi pensamiento, un día te quise y al verme llorando, tú te reías de mi padecer, ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo creer.